Mi mente está, no te olvidaré, porque hoy he enamorado yo de ser, y te llevaré aquí. Y yo te consigo, de mi corazón, que mi vida siempre habrá, mi mundo para ti, no te olvidaré, porque hoy he enamorado yo de ser, y te llevaré aquí. Gracias por ver el video.